Vamos perdiendo el partido por 2 a 1, pero tenemos que conseguir el empate como sea. Tom y yo estamos muy bien compenetrados, y lo vamos a intentar hasta el final. Nuestra defensa marcará feriamente a sus dos puntas. El medio del campo presionará insistentemente a su línea de creación de juego hasta dejarle sin ideas. Tom y yo pondremos en práctica las jugadas de estrategia. ¡Gol! ¡Tremendo gol! ¡Magnífico remate, Oliver! ¡Gracias, Tom! ¡Me has dado una buena asistencia! Un partido con constantes alternativas. El segundo gol. ¡Ánimo, Benji! Lo sentimos mucho, Capitán. No hemos sido capaces de marcarlos. No hay que desfallecer. Aún no está todo perdido, amigos. Tenemos que seguir luchando. Todavía hay tiempo para ganar. ¡Sí! Sigue el empate a dos, así que de nuevo como al principio. ¡Tómate! ¡No podemos perder! ¡Se lo debemos a nuestro Capitán! ¡Quitadme del balón! Estamos ante uno de los partidos jugados con mayor intensidad que hemos visto. Los jugadores deben estar ya muy cansados. Pero ninguno da vueltas de fatiga y siguen dando lo mejor de sí mismos. ¡Ánimo! ¡No podemos perder! ¡No podemos perder! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Toma! ¡No es parable! ¡Esto es solo! ¡Ven! ¡Arriba! ¡Ya no son nuestros! ¡Ya es mía! ¡Oliver! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Sigue así, hijo mío! ¡Voy a cambiar el juego! ¡Cógete el balón, Tim! ¡Márcale! ¡Vamos! ¡No volveré a dejar de disparar! Los jugadores se están dejando la piel en el campo. Estamos presenciando un gran partido. Cada vez queda menos para que finalice el tiempo reglamentario. Y ya saben que las reglas no permiten que haya una nueva prórroga. ¡A por él! ¡Bonito robo de balón! Se dirige con una flecha hacia la portería contraria. Puede ser su última oportunidad. ¡Voy a Oliver! ¡Don Blanca ha bombeado a la de pequeña! ¡Voy! ¡Bon, déjamela a mí! ¡Cortenero Oliver y Pantera Binge se disputan en el último balón del encuentro! ¡Aaah! ¡No te dejaré marcar! ¡Aaah! ¡Oh! 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 y así acaba el partido señoras y señores con el resultado de empate a dos hemos presenciado un encuentro disputadísimo jugado intensamente por ambos equipos cualquiera de los dos ha podido ganar pero es un resultado justo el que campea en el marcador por tanto el vigésimo sexto encuentro entre los gavilanes y la colina acaba en empate estaba batido Oliver pero he fallado por fin se acabó menos mal que ha terminado tengo el cuerpo molido y me lo dices a mi estoy hecho polvo buen partido chicos no sabíamos que jugabais tan bien os felicito si nos habéis plantado cara los dos equipos habéis jugado bien es verdad ha sido un partido inolvidable sois unos jugadores fantásticos la colina tiene un equipo sensacional los gavilanes también pueden presumir de tener un gran conjunto ha sido un gran encuentro habéis jugado de maravilla no podía imaginar que el fútbol fuera tan divertido por algo es el deporte más importante del mundo nada se le puede comparar hemos encontrado una gran cantidad si Oliver y Tom formarán una pareja de oro en la selección y ahora damos paso a la ceremonia de entrega de premios el capitán de la colina Benji Price y Oliver Atton sustituto de Blues capitán de los gavilanes que se vio obligado a abandonar el partido reciben la bandera de vencedores Oliver volveremos a vernos en el campo y ahora un saludo a nuestra afición ¡gracias! ¡gracias! habéis hecho un gran trabajo ya no volverán a decir que somos un mal equipo vuestro aliento nos ha servido de gran apoyo muchas gracias sois estupendos toma un pañuelo ¡hey! no estoy llorando lo que pasa es que me ha entrado polvo en un ojo nada más anda venga tampoco hace falta que mientas ¿por qué me caeis? ¡no coláis cobardes! ¡ferid aquí! has jugado un gran partido Oliver pero tu vida futbolística no ha hecho más que empezar ¡bruce! ¿eh? ¡hola! ¡por favor! ¡esperanos! ¿cómo estás, Patty? buenos días oye, ¿cómo están tus pies? han mejorado bastante es inevitable sufrir alguna lesión cuando se juega al futbol pero ha merecido la pena es estupendo por cierto ayer jugaste muy bien en el partido contra la colina sí, y Artur hizo un gran trabajo también de verdad pero yo sé quién fue el jugador que resultó más decisivo te refieres a Oliver ¿verdad? ¡qué va! bruce fuiste tú quien fue determinante ¿yo? ¿pa' ti? ya veo que has apreciado el coraje que puse para romper su táctica de presión te lo agradezco muchísimo no, bruce no lo digo por eso es que te lesionaste en el mejor momento y así pudo entrar Tom de esa forma nació la pareja de oro ¿qué dices? muchas gracias ¡qué simpática! ¿pero qué hacen de esas? han formado un club de paz de Oliver desde el partido de ayer y les piden autógrafos me parece que estás un poco celosa ¡no! ¡no estoy celosa! bruce arper Oliver Tom Tom Baker miembros del equipo de fútbol preséntense en el despacho del director inmediatamente permitidme que os presente estas personas que veis aquí son Santiago y Mario manager y entrenador de la selección de los gavilanes que pronto ha de formarse yo soy Santiago y yo Mario hola perdón ¿les importaría decirnos de qué selección se trata? veréis el torneo nacional de este año va a tener un nivel mayor de lo habitual os lo explicaré muchachos tengo entendido que todos los equipos pretenden vencer a la selección de los tigres por lo tanto el equipo que jugará el torneo estatal no estará formado solo por el equipo de la colina sino por una selección de los mejores jugadores pertenecientes a las escuelas primarias de la ciudad ¿quiere decir que podríamos jugar el torneo estatal y el nacional incluso sin haber ganado? así es y os hemos elegido a los tres como candidatos para que seáis miembros de la selección de los gavilanes ¿qué os parece? estaréis contentos ¿no? por eso el manager y el entrenador después de presenciar el partido de ayer nos eligieron a Oliver, a Tom y a mí como candidatos para formar parte de la selección ¡qué suerte! lo conseguisteis bueno no tiene tanta importancia Oliver, Tom por favor tenéis que jugar muy bien por todos nosotros ¿eh? llegar a ser campeones del torneo nacional no es ningún sueño si Oliver y Tom comparten selección con los jugadores de la colina sí nosotros os animaremos ¡eh! ¡no os olvidéis de mí! a mí también me han elegido entiendo que Tom y Oliver hayan sido elegidos pero resulta un misterio que le hicieran a Bruce ¿no creéis? ¿pero qué dices? ¡cállate! el manager Santiago aprecia mi coraje para romper las tácticas de presión y el entrenador Mario me ha dicho que soy buenísimo si yo fuese manager y hubiese visto ese partido también te habría escogido ¿lo veis? pero no importa que estés lesionado el médico me ha dicho que la inflamación bajará en pocos días los entrenamientos de la selección empiezan dentro de una semana así que no pasa nada ahora que estoy yo el equipo que formamos no debe temer a ningún enemigo ¿cómo puedes estar tan seguro? ¿eh? Bruce no ha sido elegido solo como candidato acuérdate en un principio seremos 30 candidatos y luego más adelante escogerán a los 15 que empezarán los entrenamientos la próxima semana yo estoy convencido de que Oliver y Tom permanecerán hasta el final ¿eh? ¿por qué me miráis así? ¿yo qué he hecho? tengo una idea escuchad todos tres de nuestros jugadores han sido elegidos como candidatos para la selección y estoy seguro de que todos queremos que estén entre los 15 definitivos sí, yo quiero que estén entonces ¿por qué no entrenamos con Bruce? para que no se quede fuera de la selección ¿qué? nada de eso Roberto ¿qué piensas hacer a partir de ahora? bueno entrenaré durante algún tiempo y luego no sé quizá vuelva a Brasil entiendo ¿y qué piensas hacer en Brasil? eh capitán no se preocupe no volveré a cometer otra estupidez con lo que pasó ya estoy escarmentado ¿de qué estupidez hablas? no te importa tranquilícese capitán la verdad es que gracias a aquello conocí a su marido me emborrachaba todos los días porque me convencieron de que debía abandonar la práctica del fútbol fue una época terrible sin jugar al fútbol la vida no tenía ningún sentido para mí ¡Dios mío! ¡alguien ha caído al agua! fue entonces cuando el capitán me salvó la vida luego me convenció de que fuera a ver a un especialista así que me examinó uno de los mejores oftalmólogos del mundo que era amigo del capitán y en fin el resultado del examen médico ya lo conocen fielo santo tan importante era para ti el fútbol es algo increíble bueno no tanto como para Oliver ánimo Bruce sigue así ¿qué es lo que te pasa? no estarás entre los quince si juegas así vamos corre más vamos vamos llevas el balón demasiado alejado de los pies no puedo más no hay nada que hacer ¿por qué no descansamos cinco minutos? ay sois demasiado duros conmigo ¿cómo puedes decir eso? no seas vago no quieres llegar a ser campeón del torneo nacional a lo mejor no lo somos ¿qué? el manager Santiago dice lo mismo que tú pero el nivel de los jugadores aumenta cada año ahora hay equipos muy fuertes cada vez se preparan mejor será muy difícil seguro ¿pero hay algún equipo más fuerte que el de la colina vencedor el año pasado? por lo menos hay tres o cuatro que yo sepa ¿pero qué estás diciendo? el Maybach Club de fútbol es más fuerte que el equipo de la colina del año pasado estoy convencido ¿Maybach Club de fútbol? sí especialmente el máximo goleador de su escuela el capitán tiene tanta habilidad como Oliver no sé quién será más fuerte pero es un goleador nato todos los años tiene un promedio altísimo ¡paradme! ¡no dejáis que regatee más! no vais a poder pararme con esas entradas tan blandas si queréis hacerlo tendréis que emplearos mucho más a fondo no puedo dejarle que marque otro gol ¡ah! 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 ¡mi pierna! ¡te has pasado! ha sido una entrada ha sido una entrada muy fea es que quieres lesionarnos a todos si tenéis miedo a lesionaros no juguéis al fútbol es un deporte viril solo para hombres ¿cómo te atreves? solo es un partido amistoso si no dejas de lesionar a los jugadores nos retiraremos del partido va haced lo que queráis capitán pienso que esa no es forma de jugar ¿qué has dicho? mi forma de jugar al fútbol es ganar a cualquier precio si tenéis alguna objeción dejaré el puesto de capitán pero capitán a partir de ahora no jugaré más partidos ganad el torneo estatal vosotros solos ánimo Bruce levántate tenemos que ir al torneo nacional y jugar los tres juntos en la selección si si todos me ayudáis estaré en el equipo aunque para ello tenga que romperme hasta el último de los huesos si es necesario con lo blandenga que eres dudo mucho que te rompas alguno ¿qué ha dicho? ahora sí que te has pasado Oliver mira esto hola Benji ¿qué pasa? ¿cómo es posible? Roberto Cediño se retira ¿no sabías que Roberto tenía un problema en la vista por un accidente? ¿qué? ¿de qué hablas? sufre desprendimiento de retina y no puede volver a jugar al fútbol ¿qué? Roberto pero si ha estado jugando con nosotros y no se le notaba nada puede jugar con unos alevines porque no requiere mucho esfuerzo pero no podría jugar un partido con profesionales Oliver voy a casa a hablar con Roberto quiero que me cuente lo que pasa oye ¿por qué no vamos con él? no Roberto haceos amigos del balón de fútbol no es cierto ¿verdad? no puede ser Roberto sé que por mi parte resulta un atrevimiento pediros esto después de todo lo que habéis hecho por mí pero me gustaría ¿quieres confiarnos algo? ¿qué? ¿qué has dicho? de verdad se lo ruego por favor capitán deje que Oliver venga conmigo a Brasil ¿qué? oh Oliver oye Roberto ¿es verdad que ya no puedes volver a jugar al fútbol? sí me han advertido que si sigo jugando al fútbol profesional posiblemente me quede ciego Roberto vamos no pongas esa cara tan seria he encontrado otro sueño maravilloso quiero convertirte en un jugador de fútbol superclase y que ganes la copa del mundo que yo ya no puedo ganar tengo esa espina clavada en el corazón y necesito quitarmela contigo lo puedo conseguir espera un momento Roberto Oliver es todavía un alumno de primaria es muy pronto para llevártelo al extranjero escuche la mayoría de los jugadores profesionales de Brasil dan patadas a un balón desde su más tierna infancia y entrenan para ser profesionales desde que son niños más bien diría que puede ser demasiado tarde pero Roberto Brasil es una potencia muy fuerte jugando al fútbol ¿verdad? así es todo el mundo adora el fútbol la gente se entusiasma con su equipo allí todos lo viven intensamente vale quiero ir a Brasil Oliver mamá mi sueño siempre ha sido poder jugar la copa del mundo déjame ir por favor sería mi gran oportunidad quiero ir a Brasil y practicar para conseguirlo espera Oliver ¿y qué pasa con el torneo nacional y la selección que tenemos que formar? yo le he dicho que vaya a ir a Brasil inmediatamente iré después de ganar el campeonato nacional qué susto como te has pasado el tiempo diciendo que vas a ganar el torneo nacional me alegra mucho esto ir a Brasil a jugar la copa del mundo ese camión va demasiado cargado cuidado la carga se puede desplomar ¡cuidado! ¡cuidado! ¡hey! ¿estáis bien? ¡sí! ¡Ken, hijo mío! ¡mami! bien, quiero que juguéis con el equipo rojo y blanco ¿qué? ¿vamos a jugar sin entrenar? sí, entrenaremos como si estuviéramos jugando un partido con la selección así os acostumbraréis al ritmo de la competición después elegiremos a los 15 integrantes definitivos de la selección ¿habéis comprendido? ¡sí! para empezar jugaremos un partidillo que enfrentará al equipo que en principio se perfila como titular contra otras escuelas primarias Oliver, si nos eligieran a los dos jugaríamos el torneo nacional juntos sería increíble con nuestro equipo conjuntado no podemos perder ¡cállate! nosotros tampoco podemos perder queremos estar entre los 15 seleccionados ¡pasadlo! ¡pasad el balón! ¡y distribuid bien el juego! ¿tú eres Benji? ¿y tú quién eres? soy Mark Lenders del fútbol club Maybach y he venido a derrotarte ¿qué? ¿cómo dices? ¡sí! 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 Gracias por ver el video